Ay becario, becario, becario te quiero ver Friendo un huevo en tu mano En pleno agosto en Jaén Tengo en este telediario un contrato indefinido No hice si voy a cobrar, ni pa' que coño he venido Pero estoy mejor que nunca, que yo empecé en la cloaca En el diario de Cavi, curtiéndome con la rata Tan solo debía escribir cada día en su gaceta Que el quichi se financiaba con cajabé y con laeta Y no como el bol de Pepe, vendiendo borbolones y papeletas Ay becario, becario, becario vete a ferrar Y entrevista a un nazi hablando en catalán Después entre Juan y Medio, donde mi tarea era Echa fría a los viejos para que no se durmieran De ahí salte a los hormigueros, pero acaba hasta las trancas Yo era bajo la mesa, quien manejaba barrancas No piensen que era tan fácil, mientras debía esquivar El nabo erecto de Pablo, cada vez que iba a bajar Y viendo mi agilidad, me contrato a la ligera La cesta pa' que pillara, la coca para Ferrera Qué fácil me resultó, una misión como aquella Pues no debía de ser, ni pura ni cinco estrellas Que huele con la información, aunque sea burda el va con ella Y ahora estoy de becario, pero no descansaré Hasta que el telediario presente siempre a la fe Lo que sea necesario, yo te prometo que haré Que el más media, más de media, a mí me puede meter Seré un gran mercenario, como Vicente Valles Por eso ha escuchado usted, que soy el cuarto poder Porque yo al poder le entregaré Al que más cuartos me dé